Señoras y señores, preparados para el rey de la colina. ¿Será posible que el Enroy se convierta en el primer rey de la colina de YouTube? Tenemos a nuestra bañoneta número uno, Yanámico, pues acá con un poco de taunteo. Y uy, un spacing, papagayo, ese doble backer, no se le va a venir a absolutamente nadie. Ahora sí vamos a ver al Enroy tratando de encontrar alguna entrada por acá, pero le está entrando nada más. Ay, las ganas de cagar, tío. ¿Eres Adrián, Adrián Tuxtla, güey? No mames. Uy, chapatetas, así que rinco. ¡Oh! ¡No mames! ¡Lo pisaron, güey! ¿Quién fuera mi brawler para que lo pise uno bayoneta? No mames, qué ricky. ¿Algún consejo para mejorar con mi Terry, chaps? ¿Ve mis videos? Definitivamente sí. ¡Ay! Se debe de ser la muerte. Y pues yo te diría que aprendas a... ¡Ay, ay, ay, ay! Aprendas a utilizar su Forward Tilt, que está mamadísimo, güey. El Forward Tilt de ese mono es el metagame. ¡Ey, espera! ¡Alto ahí! Antes de decir con este video, quiero recordarte que si estás viendo este video con tus datos, cambios a Wi-Fi y también agradecer al patrocinador de este video. Y aún me parece una locura que tengamos a Turtle Beach como patrocinador oficial de este canal, la mejor marca de audífonos gamer a nivel mundial. Así que aprovechen audio de alta calidad en descuento del 14 al 21 de noviembre en Amazon, Liverpool, Electra y Game Planet. Más información en la descripción y recuerden que los audífonos son compatibles con todas las consolas y PC. Gracias, Turtle Beach, por hacer posible este video. Pero ahora sí vamos a ver a Tariakuri, señores y señores, que parece ser el contrincante merecedor del Enroy. Y vamos a ver, 25 contra 49%, bien con ese doble forwarder que sigue buscando, sigue buscando el poderío. Pero no, ahorita hay juegos de spacing, ninguno se está tocando, un buen juego neutral. Un par de intercambios por parte del Engot. Uy, ya cerró el castigado, pero no, de plano el lag le va a jugar. ¡Ay, ay, ay! ¡Me lo mandó para abajo! Pikachu libre, demostrando que la libertad tiene un costo, señores. Y se llama la muerte. Mira nomás cómo se lo llevó, bellísimo. Cuidado porque Tariakuri está tratando de conseguir el segundo, pero se lo van a llevar a él. Tariakuri está sufriendo, pero son 67 de ventaja. Le cae por arriba, Tariakuri buscando, pero nuestra bayoneta de la casa será posible que lo consiga. Y un coletazo va a ser suficiente, a 190%. ¡No mames la lectura! No, 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 más leído que Biblia en Domingo Católico, güey. Me lo mandaron a dormir, papagayo. Dos victorias para el Engot, dos victorias, papagayo. Ahora vamos a ver a Zanjuda, señores y señores. Recibir una verdadera coñiza de nuestro casero, del dueño de las quincenas, del Endios. Ve nada más, güey, 87% de una entrada. Y le acaba de regalar una entrada a Zanjuda, que acá lo vamos a ver, amigos. Poco a poco buscando unas mordidas de Ridley, caminando con el escudo. Le pega un caletazo y un tijeretazo en el aire. Y eso, que Ridley no es lesbiana. Va de nuevo. ¡Uy! Buen agarre. Camisama con problemas. Camisama en la orilla, que no puede recuperarse. Otro agarre, Zuko. Sanjudas con el Ridley verde. Y ahí le van a hacer la segunda entrada al stage, amigos. Cuidado, porque Sanjudas está trayendo la partida de regreso. Y Lenroy empieza a espaciar con bala. Sabe que lo necesita. ¡Uy! Ese cachetadón. Cuidado, cuidado, que podía hacerlo bueno. Lo están tratando de levantar por los aires. Arriba B. Al lado B. Arriba B. Triple fair. No va a ser suficiente. 1.59 de daño. Y el Camisama que está tratando de encontrar el Stock ahorita. ¡Ay! El Punish que se venía bueno. Pero el tijeretazo por parte de Sanjuditas. Avintando las bolísticas de fuego. Las boliñas. Se recupera el escenario Sanjudas. ¡Una vez más! ¡Que le pegan con la última de las últimas esperanzas! ¡Señoras y señores! Le hace falta un poco de tacón. Y ese forward throw va a ser más que suficiente. ¿Será este el final? ¡Señoras y señores! Le da la vuelta con el agarre. Pero no fue suficiente. Down throw. No va a ser forward throw. Y eso no lo va a matar. Quizá con el down throw. Sí lo mataba, amigos. Cuidado porque Ridley se va hasta abajo con una recuperación excepcional. ¿Será esta la entrada de Sanjudas al ranking de los Reyes de la Colina? ¿Será este su momento de brillar? Y así va a ser, amigos. Primer juego que se lleva. Y se acaba de llevar un Rey de la Colina. ¡Holy shit! Maestro Sanjudas. Primer juego en la fila. Primer juego en la fila para Sanjudas. Que bueno, definitivamente sí. Lenroy por ser un Rey de la Colina tiene derecho al 2 de 3. Así que mejor ver de una vez de qué lado más que el Iguanoman. Se recupera por la parte de abajo Sanjudas. Señores y señores. 1-41 contra 1-26. Logrando agacharse ahí después de las balosas. Buen spacing por parte de Sanjudas. Y ¡ay! Que le pegan. Hay un taconazo. Mantiene la calma. Dios mío. Que temple por parte de Sanjuditas ahorita. ¡Y taconazo para mandarlo a volar! ¡Señoras y señores! Le van a levantar con ese triple fer. Pero aguanta la vara por un momento más Sanjudas. Tadeo. La bola de fuego que iba a ser 100% cargada. Up tilt. Up B. Uy. Trataba de hacer algo más ahí Sanjudas. Pero no. Lenroy perdiendo el stock. ¿Será posible que Sanjudas logre sacar una... ¡Ay, ay, ay! Una victoria acá. Es que sería una verdadera demencia. Señoras y señores. Cuidado ahí con ese Witch Time. ¡No mames! ¡Doble Witch Time! Y tenemos el juego uno a uno, señores y señores. Uno a uno. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Sanjuda está dando pelea. Uno a uno, señores. Uno a uno. Ahí va con el forward tilt. Y cuidado que tenemos una bayoneta con complicaciones para matar. Pero al mismo tiempo tenemos un Ridley. Dios mío. Con una facilidad para llevarse stocks. ¡Ay, ay, ay! Pero muy Witch Time. ¡Me hable muy gordito! ¡El licenciado gordillo! Que se ha llevado un stock más. Y ese up smash que no logró conectar. Pero sigue buscando los chances. ¡Cuidado, cuidado! Que esa puede ser la buena. Puede ser la buena. Pero no. No hubo buen aterrizaje. Bueno, el parry que se está echando Sanjudas ahí. Jugando muy agresivo. Y definitivamente eso se lo va a tener que llevar. A ponerse cada vez más caliente. Pero no más que yo. Cuidado con el agarre que le falla nuevamente. Va a ser el forward throw. Y Sanjudas que estaba dentro de un completo momentum. Que iba con todo el hype del planeta. ¡Me lo van a mandar a regresar! ¡Trimina! ¡No mames! Lenroy es un pinche cochino. Y se hizo pipí. Ahora acá tenemos a Sapkiel, amigos. Otro de los guerreros del canal. Un verdadero kraken. A punto de enfrentarse a otro rey de la colina. De los más consistentes. De los defensores de este canal. Indudablemente. ¿Sale el sistema de naranja? Por favor. Solo si lo hacemos en colaboración, mi rey. Si no, no. Ahora sí, amigos. Esta puede ser la quinta víctima. Y sí se la va a llevar con un balazo. Una baloña en la intravenoña. Ve nomás, güey. Ve nomás. Vamos a ponerle acá. Su quinta víctima de Enroy. Y se encuentra a siete partidas. De convertirse en el primer rey de la colina de YouTube. En mucho tiempo. Puedo leer las donaciones en modo yucateco. Cualquier cosa que me manden. Se puede. Uy, Dios mío. Casi se lo llevan ahí. Casi se lo llevan. Va a ser forward throw, amigos. Sí, Jafar. Jafar a punto de ser. Jafar exposeado. Uy, ese forward smashote ahí. Va a ser un óptil. Al arriba B. Al lado B. Uy. Se venía el secuestriño. Se venía el secuestraño. No sé armando. No sé armando. Ahorita mod. Ahorita me vuelvo mod. Ahí está con las balas. Cuidado, cuidado. Cuidado. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar? Uy, el dañete en el loquete. Aguantando la vara buena por parte del engot una vez más. Podía hacer un agarre ahí. Y, bueno, B para defenderse. Uy, cuidado que ahí tenemos el... ¿Por qué no hizo forward smash ahí? Que no estoy seguro. Que no estoy seguro. Avienta las balas. Las mantiene con toda la calma el mundo. Dash attack. ¿Qué? Ok. Ok. Se ha caído. Se ha caído. ¿Será posible que esta sea la sexta víctima para Lenroy? ¿Será la sexta víctima para Lenroy? Señoras y señores. Se viene con todo. Se viene con todo. ¿Será que se viene? ¿Será que no se viene? ¿Será que se...? ¿Qué pasó? ¿Cómo se murió? No sé. Pero sexta victoria. We take those. Nosotros tomamos esos, tío. Y Oliver que quiere la séptima. Le quiere quitar la séptima a Lenroy. Y acá vamos a ver a este Roy Deloxo que está recibiendo unos taconazos de los que no nos gustan, tío. 32 contra el 22. Le van siguiendo subiendo. Ve nomás. Esa ya es la edad senil. Ya no se le para a Oliver, amigos. Un stock perdido por este hombre. Nada que hacer. Qué buen counter. Oliver que se está volviendo una verdadera máquina de destrucción manatística. ¡Ay! Otro forward smash, papullón. Va a ser el forward throw. ¿Qué va a hacer acá? No, hombre. Esas balas eliminaron a Arambe y al Roy Deloxo al mismo tiempo. O sea, por favor. Alguien pídale que regrese. Y este hombre con sus counters que no tiene miedo de nada. ¡El Colofox, papá! Oliver que está tratando de llevar sin mínimo un stock más, ¿eh? Que claro que lo puede hacer. Pero la pregunta es, ¿lo va a hacer con dignidad o se lo van a hacer con vaselina? Vino más, güey. Eliminado, eliminado. Eliminado, eliminado. Kamisama con siete victorias. Y a Warsino le acaban de meter el asesino pepino. No, pero sí se ha recuperado, tío. Que se ha recuperado con ningún tipo de complicación ni problema. Flashing active. ¡Ay, ay, ay! ¿Ese rol para adentro? ¿Será este asesino? ¿Asesino entrenado por Rapder? Este es el verdadero momento. Llámen a Kikigor, por favor. Ahí están las balosas, las balísticas. Cuidado. Leproso, el mejor bayoneta de México. Leproso, güey. No seas mamón, güey. ¡Uy! Cuidado. ¿Será posible que Warsino sea el que esté tratando de eliminar la carrera del Enroy como rey de la colina? ¿O es que me estoy equivocando? Sobrinete. Primo. El exprimo. ¡Uy! Le pudo haber metido un cañonazo ahí. Le pudo haber reseteado la memoria. Le pudo haber cambiado el hardware de un solo madrazo. ¡Venga nomás las baliñas! ¡Papu! Sopa de rana. Bienvenido, mi rey. ¿Cómo estás? Tremenda lectura. Va a seguir con las balas el Warsino. Warsino, el cochino asesino. Y nada que hacer con ese Edgeguard. Que a pesar de ser un golpe extremadamente débil, eran 180 de daño. Y es que ahí sí, de plano, el que madruga, Dios lo ayuda, papá. Ve nomás ese combo. ¡Uy! Paciencia por parte del Enroy. Le acaban de resetear el ano a este hombre. ¡Cuidado! Y Warsino que sigue buscando. ¡Esto puede ser el combo! ¡Y secuestrado por los cielos! Ahí va el bot. Escúchenlo. Chafa, saludos. Hace mucho que no te veía. Hace mucho que no te veía. ¡Uy! ¡Cuidado! ¿Se lo van a llevar otra vez? ¡No mames! ¡Hasta con música de Naruto y todo, güey! ¡No mames! ¡Ocho victorias y barriendo la competencia! Pero manda un mensaje cagado si lo vas a hacer. Que diga así. ¡Arráncate la teta, bro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y fortacos con sal? No mames, Edson. ¡Qué milagro leer tu nombre acá, bro! ¡Uy, uy, uy! Otro estoque que no canto, pero que va a estar en el video. Saludos, YouTube. Este, has hecho una guía con los 6 climbers y con Olimar. Con ninguno de los dos, bro. Y los voy a tener en mente cuando vuelva a grabar. Porque me lo estás pidiendo. ¡Ele, mao! ¿Podrías molestar a mi amiga Débora? ¿Débora Meltroso? ¿O Rosa Meltroso? Ahora sí, amigos. Omeguita que puede ser un verdadero contendiente a robar el puesto de Rey de la Colina. Le están robando. Le están robando absolutamente la tetilla. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No mames! Que le hizo ahí el... Le hizo el footstool. No lo logró concretar. Por acá viene el Engoth una vez más. Y pegando con el ultimísimo golpe. Bien cancelado el backer. Va a ser el downer al upper. Igualmente muy buen día. Y por parte del endiós se mete abajo del golpe. Sin ningún tipo de miedo. Puñetazo para la novena victoria. Avienta unas balas que no pega por alguna extraña razón. Va a ser el sidekick para recuperarse. 20 de daño que le está aumentando a la enrolla. Ahorita, cuidado que podría ser ahí lo bueno. Doble roll para adentro. ¡Y este multijump puede matar! ¡Puede matar! ¡Puede matar! ¡Tatatatatata! ¡Qué barbajarería, Dios mío! ¿Será que este sea la caída del Enroy? ¿Será que el Endiosh pueda perder esto? ¿Será que el Endiosh pueda perder esto? Que lo estamos viendo jugando desesperado. Vamos a ver si el Enroy es completamente capaz de traer esto de regreso. Señores, señores. O Meguita lo va a poner en su lugar. O Meguita lo pondrá en su lugar. O no lo pondrá en su lugar. Wake up attack. Muy bien. Muy bien con el wake up attack. Que de hecho, el Enroy no ha jugado contra ningún rey de la colina, ¿verdad? Te extrañé ya ir. Qué bueno verte por acá, bro. Qué bueno verte, güey. ¡Uy! Ahí está el punish. Cuidado. Bueno el delay, bueno el delay. ¡Uy! Ahí lo tenían también, ¿eh? Pero Omeguita. El Omegangster. Omagali. Omali. ¡Uf! Ahí va. Levantado. ¡Uy! El backer va a ser suficiente. Claro que sí. ¡Uno a uno, señores y señores! ¡Uno a uno! Hay smashes más desbalanceados. Pero ¡Uy! Forward mash para mandarlo a volar. Un poco de flalitas por acá. ¡El tacón! Que pudo haber sido lo bueno. Un tacóncillo. ¡Uy! Quedando para el centro del stage. Buscando los downfields. Downer. ¿Será con eso se va a coronar como rey de la colina? Este va a ser el verdadero final de Aegis Omeguita. No sé si ahí le pudo haber funcionado un Witch Time. Aguanta la bardosa. Buen recovery nada más. Metiendo puro miedo con el cambio de personaje. De hecho. Muy bien. Pensé que iba a buscar un up smashillo por ahí. Pero no. Nancy. ¡Oh! Le pisó la cabeza. Le ha pisado la cabezola. Y sí se lo llevó. Chale. Lucario es bueno para torneos. Pregunta Luis F. Mira. Honestamente. Lucario es un personaje increíble en todos los aspectos. Bueno, no en todos. En muchos aspectos. Es un personaje súper diferente, güey. Y para responder tu pregunta. Sí. Sí es bueno para torneos. Que vas a tener que esforzarte más. Y tener una estrategia muy distinta. Y prácticamente. Tener una mentalidad única. Con este personaje. Sí. Pero si lo dominas. Lo vale, güey. ¡Oh! Hablando de dominar. Me acaban de dominar a este hombre. Que está a un stock de ganar, eh. Para mi caso ya no es invencible. Ah, no. No. Para nada es invencible. Para nada. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Y le pisaron la cabezinha. ¿Será este el final del Rey de la Colina, amigos? Donde el Enroy se dictamine. Como el único. El Redentor. El Extractor de Alimentos. El Maestro. El Caballo de Carreras. ¡Uy, papagayo! Último stock. Último stock. Tenemos que a camionetas. ¡Ay! ¡Qué lecturo! ¡Tagui! Y así, señores y señores. Como Bayoneta. Len Roy. Alias Kamisama. 12 victorias en Rey de la Colina. Si ustedes quieren participar. Estamos en Twitch, Facebook y YouTube. Todos los días. Hasta partir de las 6 de la tarde. Con estas dinámicas. Así que, amigos. Si les ha gustado este video. No olviden dejar su like, comentar y suscribirse. Mi nombre es el Chapren. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.